Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Gracias. Aquí ya cumpliendo, pues hoy es nuestra última clase, ¿verdad? Terminamos el día de hoy. Buenas noches, Edgar Eliel nos dice vía mensajitos. Ok, bueno, antes de comenzar, estamos poquitos, pero es importante que, bueno, tienen que saber que hay un proceso que hay que hacer, ¿verdad? Para la obtención de sus diplomas, para la reinscripción, los que van a hacer la reinscripción. Y pues que me quería tomar unos minutos para preguntarles cómo van con eso. ¿Tienen alguna dificultad o alguna duda? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese que en mi caso, bueno, en el caso de mí y de los otros compañeros, lo que nos piden es que vayamos a dejar la Carta de Satisfacción hasta San Salvador. Cosa que no podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ahí se nos ha presentado esa dificultad porque es imposible que vayamos a dejarla, ¿verdad? Porque con inglés corporativo, habíamos estado en los cuatro módulos anteriores y en el correo nos enviaban los. Sí, es que, ajá, era un programa un tanto diferente a lo que ahora es con marketing, es un poquito diferente. Vaya, en ese tema yo hablaba con Mauricio el otro día, no sabía qué tantos estaban en la misma situación. Y, bueno, lo que me comentaban a mí de la institución es que lo pueden mandar vía correo, la carta firmada y sellada y membretada, ¿verdad? No sé dónde se encuentran la mayoría que está conectándose de fuera de San Salvador, no sé si están en el mismo departamento o, bueno, sé que Mauricio está desde Santa Ana. ¿Usted, Zulma, desde dónde se encuentra? También desde Santa Ana y mis dos compañeros también desde Santa Ana. Porque eso podríamos hacer, hacer una especie de convoy, ¿verdad? ¿Cuántos son sus compañeros? Dos más, en total somos tres, que somos de fundación a Sagrada Familia. Ok, y Mauricio serían cuatro. No sé, podrían juntarse en algún lugar y mandarla con alguien, un encomendista. Yo he conocido personas que, bueno, si no tienen cómo, yo conozco a un encomendista que les podría hacer la vuelta, ¿verdad? Para que no vengan hasta acá, o utilizar el correo nacional, solo que ese se tarda un poquito más. ¿Verdad? Y como sabemos, el jueves es la fecha límite. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, porque el programa lo exige, ¿verdad? No es tanto que inglés corporativo lo pida, sino que es el tipo de programa en el cual estamos utilizando esta nueva área. Entonces, esa podría ser una de las variantes que ustedes podrían tener, contratar un encomendista, mandarlo, o utilizar el correo directo. Si contratar un encomendista, entre todos, pues le sale más barato, ¿verdad? Se ponen de acuerdo todos, un punto en específico, y ahí la mandan. La pueden mandar incluso la original y la copia para que nosotros le entreguemos la copia firmada, para que tengan ustedes esa seguridad, a que no se va a perder eso en el camino, o algo así. No sé, esa podría ser una opción, o la otra, que como les digo, lo manden por correo, o designen a alguien, porque también pueden enviarlo una tercera persona, que no sea ninguno de ustedes, a que haga la vuelta, y luego pasan a retirar otro día, que les sea conveniente el diploma. O, como les digo, si contratan el encomendista, pues él mismo se lleva los diplomas, ¿verdad? Ahí, ya no tendrían que ir a dar esa vuelta a ustedes. Entonces, esa es la opción que yo les puedo dar en este caso, ¿verdad? Como apoyo a ustedes, conseguirles a alguien, o que ustedes consigan a alguien de Santa Ana, que les haga la vuelta de allá. A mí, buenas noches. A mí me parece, tal vez, conseguir el encomendista, pero yo realmente aquí en Santa Ana no conozco quién va a San Salvador. De hecho, me han traído muchas cosas de San Salvador como encomendista, pero sé que vienen de allá, ¿verdad? O sea, gente que trabaja allá y que viene para acá, pero no sé si se puede utilizar esa misma persona para poder llevarlo, porque yo, de hecho, la carta ya la tengo en mis manos. Yo creo que, miren, déjenme, bueno, aquí con ustedes ya termino tardecito, pero déjenme tratar eso el día de mañana, a ver si yo les puedo conseguir a alguien. Si va desde aquí, sí, obviamente, les va a cobrar el combustible de llegar hasta allá, y después regresar, o sea, es como doble. Lo ideal sería que fuera alguien de allá para que le saliera más barato. Pero déjenme averiguar, porque otra de las formas en que lo pueden encontrar es a una persona, lo buscan en cualquier grupo de ventas, en Facebook mismo, un encomendista que haga viajes a San Salvador desde Santa Ana. Claro, ahí es arriesgándose, ¿verdad? Porque no lo conocen, etcétera. El que yo les podría mandar, sí les puedo asegurar que es una persona, o sea, tiene una empresa de eso, ¿verdad? Acá en San Salvador. Y sí hace esos viajes. A mí me ha hecho viajes, por ejemplo, ir a traerme documentos a Quezaltepec, y trasladarlos a San Salvador o a Santa Elena. Seguro, ¿verdad? Tal como se los entregan, así llegan y así. Es la opción que les puedo dar yo para que ustedes al jueves podamos tener a esa persona. Y estamos como a tiempo, siento yo, porque es lunes, ¿verdad? Podríamos hacer ese movimiento. Pero entonces yo le voy a decir a esa persona, y ustedes hacen números. No, claro, ahí vemos que nos conviene, porque realmente si nosotros vamos, tendremos que gastar igual, pero. Y el problema es el permiso para poder ir a hacer la gestión. Es complicado. Entonces, si gustan, podemos quedar así. Yo les hago la labor de preguntarle a esta persona, y le voy a estar mandando el número a Mauricio, según lo que me digan, o a cualquiera que me escriba, ¿verdad? Yo, porque con Mauricio ya le había dicho eso a él, ya habíamos adelantado ese tema, con por lo menos la idea, ¿verdad? Así es que yo, tan pronto hable con esta persona, y le pregunte si puede hacer el servicio, yo diría que sí. Ustedes hablan con él, a ver, en el tema del costo, ahí se ponen de acuerdo ustedes, fijan un punto específico, entregan la carta, y luego esta persona que ahí mismo le vaya a dejar el diploma. Creería yo. Gracias. Sí, está bien, gracias. A la orden, con gusto. Ok, Edgar, no entendí muy bien. Adelante, Edgar. Buenas noches. Buenas noches. Yo ahorita no estoy así como que, ¿de qué están hablando? Pero, porque están hablando de una firma, de una carta, y bueno. Pero en mi caso, desde un principio hablé que la empresa no me había dado esa oportunidad, o sea, ese beneficio, ¿no? Que yo me lo estoy financiando. Ah, perfecto. Sí, perdón. Esto aplica a lo que estamos hablando, lo de la carta y todo eso. Eso aplica para la gente que sí se lo están financiando la empresa, ¿verdad? Sí, sí les están colaborando. En el caso suyo, tocará ir a traer nada más el diploma, ¿verdad? Jueves. Jueves. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Durante el día. De nueve a cinco. Nueve a cinco, luego, estamos abiertos, ¿verdad? Así que ese día puede llegar. Sin ningún problema. Ah, perfecto. Va, perfecto. Ahí el que está ahí por enfrente de la Mati Delgado. No, vaya, para los que vayan a ir, este, por ustedes mismos, estamos por la Torre Futura, sobre la calle Almirador. Cuando ustedes, bueno, no sé si tú vas a entrar por el lado del Luceiro, por el lado de la setenta y cinco. Por ambos lados puedo. Bueno, por el lado que tú entres, si vas subiendo de la setenta y cinco, vas a encontrar la Torre Futura, el semáforo de la Torre Futura. Luego hay una torre de apartamentos. Luego, a mano izquierda vas a encontrar un restaurante que se llama El Rosal, ¿verdad? Ok. Del Rosal, ahí doblas a mano izquierda, como te decía, y a unos treinta, cuarenta metros máximo se encuentra Inglés Corporativo. Así se llama, Inglés Corporativo. Inglés Corporativo. No tiene una inscripción grande, porque no se la van a encontrar así, pero exactamente, estamos a mano izquierda en un edificio azul, como dice Daniel Jeremías, y la fachada es azul, ¿verdad? No tiene un letrero grande que de Inglés Corporativo, pero otra cosa que sí se puede hacer es que soliciten la ubicación mediante el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí se les puede brindar para que ya al momento no se vayan a perder, porque si les cuento ahorita todo cómo llegar, probablemente el día que ya vayan se pueden perder un poquito. Adelante, Edgar. Ah, bueno. Entonces, sí, ya he entendido por dónde se... Ya sé por dónde está. Sí. Gracias, gracias. A la orden. Estamos para servirle. Bueno, no sé si tienen más dudas al respecto. Comentarios o algo que quieran compartir. Bueno, sin no ser así, pues vamos a iniciar ya el tema de la clase. Pues les recuerdo que esta es la última clase, ¿verdad? Y también, como es la última, también es importante acabar todos los temas al día de hoy en plataforma, ¿verdad? Todas las evaluaciones, todo lo que tengan ahí pendiente. Recuerden que el examen de medio curso vale 30% y el examen de final, pues vale un 40, ¿verdad? Así que ahí cerramos las evaluaciones. Y, bueno, pues nuevamente bienvenidos y gracias por conectarse. Vamos a seguir con esto de la clase. Ok. Quiero iniciar la clase de hoy platicando de este tema. ¿Qué pasó hoy con las redes sociales? A ver, a ver, ¿qué opinión es? Un caos total. Ajá, ¿qué más? Nunca me imaginé que llegara una, ¿qué sería? La cuarta vez que sucede esto, pero que se hubiese tardado tanto, o sea, tanto tiempo para no poder solventarlo. Increíble. Se tardaron un poco. Porque según dice, en la bolsa de valores bajó el 6% de su... Se cayeron las acciones. Es un buen billete, un buen billete. Sí, así es, efectivamente. Eso para él, ¿verdad? Para Don Mark. Pero y para los negocios. A todos nosotros que estamos pendientes de eso, pues imagínense la gente que ya había hecho campaña y que no pasó nada. Pero se me hizo bastante raro porque según lo que informan como que no hay, no se sabe si fue un ataque o si realmente los DNS fallaron y se perdieron, quién sabe. Sí, realmente no hay, no está nada claro, pero lo que sí está claro es que muchos negocios colapsaron el día de hoy, pérdidas por todos lados. A ver, ¿alguno de ustedes en su empresa percibió esa pérdida, esa situación de inseguridad, de qué es lo que va a pasar? ¿Ajá, lo escucho? Porque, por ejemplo, en el caso donde estoy trabajando, sí voy a tener un cierto bajón por el detalle de que este día es que entra casi la mayor parte del periodo. Entonces, sí tuvieron bastante pérdida de hoy. Incluso hasta yo pasé bien tranquilo en el área que estoy. ¿A usted le benefició? Claro, no te llevaba ganas de trabajar medio duro. Sí, realmente ha sido un caos total, ¿verdad? O sea, a veces uno como usuario de las redes, como persona natural, uno lo toma gracia y pues hacemos chistes, hacemos memes y todo muy divertido. Pero imagínense el caso de, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante no muy grande, un restaurante chiquito. Que sobrevive mucho de los pedidos que le puedan hacer por WhatsApp, por ejemplo. Yo estuve platicando hoy con una persona, con un dueño de un pequeño restaurante que me contó su caso. Y bueno, me dice que más o menos el 60 o 70% de lo que él vende cada almuerzo, cada tiempo de comida, se va en pedidos. Y el día de hoy no vendió nada. O sea, de, qué sé yo, 80 platos que saca el día de hoy, solo logró vender como 10 o 12. O sea, una cosa terrible. Y pues básicamente la mayor parte de emprendedores, quise traer este tema con la acción, aparte porque quería escucharlos a ver qué es lo que me contaban. Pero es que la mayor parte de emprendedores basa sus estrategias en las redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué pasa si algún día se caen y no vuelven a funcionar? ¿Qué va a pasar con todos estos negocios? ¿Cuánto tiempo nos va a costar reaccionar y decir, ok, por este camino nos cerraron, pero vamos a caminar por otro? Es complicado, ¿no? Si lo vemos en esa perspectiva. Imagínense cuántas personas tenían publicidad, como dice Mauricio, y cuántas personas no estaban intentando hoy cerrar un negocio, comprarles un producto o servicio a través de esa publicidad, pero cuántas ventas se enfriaron, porque como no había comunicación. Porque muchas ventas que ocurren en internet son impulsivas. En el momento que yo lo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo compro. Pero si yo me tardo, si no me contestan, la venta se enfría y la pierdo. Entonces, ¿cuántos negocios el día de hoy no sufrieron este colapso? Aparte de, en El Salvador, en algunas zonas, ni siquiera funcionaba la telecomunicación normal. O sea, las llamadas se caían. O sea, es bien delicado. Es cierto que las redes sociales y todo lo que nos proveen las telecomunicaciones nos facilita un montón la vida. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre esto? O sea, tenemos que hacer ese análisis. Adelante, Mauricio. Fíjese que ahora que está mencionando usted eso, bueno, yo trabajo en un pueblo, en un pueblito dentro del departamento de Santa Ana. Y, este, a mí se me fue los datos, de repente se quedó, yo tengo Movistar, se quedó sin datos. Bueno, y me pasé al Tigo y tampoco, no dio nada. Claro, no estaba funcionando. Dije, pues déjame, hablemos, porque no llega por ahí. Y, entonces, este, pero lo que se me hizo raro es de que, ¿por qué tuvo que afectar al Internet en general? Porque después de que pasó, digamos, unos 20, 25 minutos, que fue el colapso, cuando se quedó todo, que Instagram no daba nada, Facebook nada, WhatsApp nada, YouTube estaba bien, Telegram no estaba trabajando normalmente, Google normal, pero únicamente funcionaba por la gente que había, que tenía Internet residencial. Entonces, nosotros como teníamos Internet residencial, me conecté al Wi-Fi y sí estaba funcionando todo lo demás, menos lo otro. Pero sí hubo un momento en que los datos desaparecieron, entonces, ahí es donde yo me hago la pregunta. ¿Qué tenía que ver eso para que los datos tuvieran que caer también junto con las redes sociales? Y yo no creo que quizás sería una respuesta que ellos trataron de dar las... Yo me imagino que se saturó de alguna manera, que pudieran comunicarse con las compañías y decirle, mire qué pasa, no funciona Facebook, todos encaminaban a que ellos tenían la culpa, ¿verdad? Más sin embargo, eran otros factores. Sí, en efecto tuvo que saturarse de alguna manera la red de... Recuerden que los datos es lo que la mayoría de las personas utiliza. No todas las personas tienen acceso a Internet residencial, sino que sobreviven con los datos. Y entonces, las personas intentando conectarse, reiniciando los aparatos, apagándolo, volviéndole a encender, buscando la compañía, intentándole llamar. Entonces, las compañías, por lo menos a mí, la compañía con la que yo tengo mi servicio, llegó al punto de enviarme un mensaje a eso del mediodía, indicando que no era cuestión de ello, sino que era una caída mundial. Eso a mí me hizo pensar es que se había saturado, ¿verdad? Se les habían saturado los medios de comunicación a ellos directo. Y eso les estaba generando inconvenientes en el tema de Internet, ¿verdad? Es lo mismo que pasa como cuando ocurre una desgracia, por ejemplo, que todo el mundo al mismo tiempo intenta conectarse a la red y por eso nadie se puede conectar, ¿verdad? Es similar. No tengo las palabras técnicas porque no es mi área, pero recordé eso. Cuando ocurre una situación, pues que todo el mundo nos queremos conectar y comunicarnos con alguien más, por lo general nadie puede, ¿verdad? Hasta que empieza a fluctuar y hay gente que si lo hace, no lo hace y ya empieza a restablecerse. Pero bueno, el tema es que hoy sí fue fregado para muchos lugares, ¿verdad? Para muchas empresas, para tal vez los que nosotros no lo utilizamos tan frecuentemente, para nosotros en nuestra vida cotidiana tal vez no es tan dramático, pero hay otras empresas que sí. Por eso es que les decía de que eso hace que uno analice y que uno piense, ok, tenemos esto, pero ¿qué pasaría cuando no lo tengamos? Y lo puse acá porque esto da pie a una gran herramienta que no podemos dejar de lado, ¿sí? Es una de las herramientas más longevas que existe en el marketing digital. Nació con el internet prácticamente y a pesar de que hubo un tiempo que no fue considerada buena, incluso hasta intrusiva, a la fecha de hoy sigue muy vigente y es un medio el cual, o por lo menos el día de hoy, no paró en lo absoluto, ¿verdad? Y estamos hablando del email marketing, ¿verdad? Que se define como una estrategia de inbound marketing mediante el envío de correos electrónicos a una base de datos o contactos, como lo pueden ser los clientes potenciales o prospectos. Entonces, imagínense la situación del día de hoy, que las redes sociales nos fallaron por diversos motivos, ¿verdad? Algunas no. Por ejemplo, Mauricio ya mencionaba, YouTube, el mismo Google, bueno, Twitter estuvo muy, pero muy prendido y el tema de Telegram también, que es una alternativa al WhatsApp, estuvieron normalitos. Aunque hubo un momento en que como que Telegram sucumbió también, pero volvió a la vida antes que las demás. Entonces, a esto es a lo que yo me refiero y les comentaba desde un principio de esta clase. No lo es todo, ni debemos de poner todos los huevos en una sola canasta, en este caso las redes sociales. Nosotros tenemos que buscar las opciones donde poder estar conectados con las personas. Imagínense esta persona que me contaba a mí el debacle que había tenido hoy, las pérdidas que tuvo el día de hoy en su restaurante. ¿Qué pasa si esta persona hubiese tenido otra forma de llegar a sus clientes? Seguramente no habría tenido tanta pérdida, digo, tal vez no hubiese vendido lo mismo, pero habría soportado la crisis. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que siempre estar atentos, siempre tener una visión amplia, no poner los huevos, le repito, en una sola canasta. Y con el tema del email marketing es bien interesante porque, como les mencionaba, es la más longeva que pasó su tiempo, en el que la gente, todo el mundo lo catalogaba de spam y tuvo su mala reputación, pero con las herramientas y la automatización y la evolución que ha ido teniendo el marketing digital, está más viva que nunca. Sabemos que, por ejemplo, el correo electrónico es básicamente nuestro DUI del mundo digital, ¿verdad? O sea, si usted se va a dar de alta en cualquier plataforma, de lo que sea, usualmente lo que le piden es su correo electrónico. Y entonces, es por eso la importancia de tener contactos, de tener esta vía de comunicación que nos permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, precisamente, el mantener el contacto con los clientes es uno de los usos importantes del email marketing, ¿verdad? Ustedes, a los clientes los pueden contactar a cualquier hora a través de esta herramienta, ¿verdad? Pueden hacerle llegar noticias y novedades de su empresa, que si van a abrir una nueva tienda, que si van a tener un nuevo producto, que se ajuste a las necesidades de este segmento, o cualquier novedad que ustedes les quieran compartir. También tiene la oportunidad de mantener la marca en su top of mind, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahí, estamos ahí siempre, les estamos recordando, les podemos mandar algún regalito, etcétera. Perdón, nos sirve muchísimo también para recabar las opiniones, ¿verdad? O sea, no hay nada mejor que hablar de frente con nuestros clientes y que nos den su opinión, que es muy, pero muy valiosa al momento de querer mejorar, ¿verdad? No podemos generar engagement, podemos desarrollar estrategias de marketing de contenido, que es una de las grandes formas en las que está funcionando el email marketing ahora mismo. Imagínense el gran alcance que puede tener el email marketing, que tiene 2.9 millones de usuarios de email a nivel mundial y la tendencia es que ese número tiene que seguir creciendo, ¿verdad? Es un número que representa más de un tercio de la población mundial, o sea, imagínense qué fuerte, ¿no? Como les decía, la dirección del correo electrónico, pues concentra prácticamente todas las acciones que nosotros realizamos en diferentes canales. Cada vez que creamos alguna cuenta en cualquier plataforma, tenemos que utilizar el correo, ¿verdad? Así que eso es bien importante y es una herramienta que debemos aprender a exportar, ¿verdad? Tenemos un alcance previsible porque a diferencia de lo que pasa en las redes sociales, de que ustedes pueden cargar algo en cualquiera de las redes, pero a ciencia cierta no saben si los 10.000 seguidores que los siguen los van a ver. De hecho, déjenme comentarles que los alcances orgánicos de las redes sociales, principalmente de Facebook, del 10% que tú tengas o del 100% que tú tengas de seguidores, solamente el 5% van a ver tus contenidos de forma orgánica. Solamente el 5%. Y lo demás, miren, hay que pagar. No hay más. Entonces, con el email marketing, no. Porque si yo tengo 100 contactos, yo estoy segura que a los 100 contactos les va a llegar mi publicidad. Que lo abran o no lo abran va a depender de las estrategias que ello haga para llamar la atención de ese suscriptor para que decida abrir el correo y ver lo que hay adentro. Y para eso hay una serie de estrategias que se pueden hacer. Es un formato flexible. Ustedes pueden subir fotos, videos, GIF, libros digitales. Y la ventaja es que ya hay plataformas que nos proveen, digamos, plantillas en las que ustedes solo van a meter su logo, van a meter una imagen que les guste. Luego viene el texto ordenadito de una manera que es muy, pero muy agradable a la vista. Y si a eso le suman, ponerle un buen, el adjunto, perdón, el título, les digo que realmente la van a romper, ¿verdad? Tiene un alto rendimiento financiero. El email es el canal digital que presenta mejor retorno financiero. No se necesita invertir una gran cantidad de dinero en el envío de estos correos. En lo que sí se necesita invertir dinero es en hacer crecer esa base de datos. Y de eso ya hemos hablado que va una gran parte de marketing de contenido, una gran parte de publicidad que debo de pagar. Y, por supuesto, tener un CRM que me permita organizar esta información. Pero el simple envío de correos, qué sé yo, una plataforma les puede estar costando 11 dólares, 12 dólares al mes. Incluso el mismo Google tiene su propia plataforma gratuita que les permite enviar hasta 100 correos, creería que diarios me parece, o semanales. No tengo el dato tan fresco, pero es una gran alternativa cuando uno es emprendedor, ¿verdad? Y además es muy fácil de completar. Hay un alto número de apertura en emails, poco dinero invertido y alto retorno. Y algo que me gustaría recalcar es que estas plataformas, en su mayoría de envío de correos, traen integrada la función de que ustedes pueden mandar mensajes SMS directos al teléfono. Imagínense en este día que colapsó todo, qué ventaja habría sido que ustedes pudiesen mandar SMS de forma automatizada de una plataforma de esto. Hubieran tenido los clientes ahí, ¿no? O sea, sí, no tengo WhatsApp, no tengo Instagram, no tengo Facebook, pero le va a llegar, en este caso al restaurante, el menú le va a llegar. Hoy tenemos carnita asada, hoy tenemos esto, hoy tenemos lo otro, va tanto. Hubiese tenido la comunicación ahí, pero lo que pasa es que las personas no conocen estas herramientas, no conocen esa facilidad. Y entonces me van a decir, no, pero necesitamos los correos. Si tiene los números y los mete en una base de datos, ya la hizo. Ahí tiene su comunicación directa. Y ojo, que los mensajes de texto, está creciendo su apertura. Ya no es tan aburrido como lo era antes y que nadie abría un mensaje de texto. Está creciendo y es algo que deben vigilar. Pues otra utilidad que nos da el email marketing es que nos ayuda a enganchar al lead, ¿verdad? Ayuda a mantener la relación constante con la base de contactos, de email. Da una mayor posibilidad de que recuerden a la empresa y de convertirse en clientes. Además, podemos promover nuestros contenidos. Por ejemplo, si ustedes tienen un blog, pueden hacerle llegar los contenidos de ese blog y hacerlo llegar a esa página de destino, ¿verdad? Todo va a depender de qué tanto le llamen la atención y qué tan interesantes sean los contenidos que ustedes usualmente le envían. Podemos nutrir y educar a los leads, es decir, a aquellas personas que recién nos dejan sus datos, les podemos enviar mensajes de qué es lo que hacemos, por qué es importante para ellos que sí sigan en contacto con nosotros, qué es lo que les podemos dar, qué es lo que nosotros damos, que la competencia nos da. Y obviamente nos permite vender más, ¿verdad? O sea, si nosotros empezamos a cautivar, a educar a los leads, a encaminarlos hacia esa última etapa del embudo de conversión, obviamente vamos a tener más ventas en un momento dado. Los tipos de newsletter que, perdón, los tipos de email marketing que normalmente se dan son los siguientes, los tipos de campaña, ¿verdad? Podemos enviar newsletter que tienen que ver con novedades que hay en nuestra empresa, en nuestro negocio. Habrá campañas promocionales también, ¿verdad? Es campañas estacionales que en cierta parte del tiempo esté activo algo y ustedes quieran premiar la fidelidad de sus clientes o de sus posibles clientes. Campañas informativas también respecto de productos o servicios. Campañas de automatización que usualmente ocurre cuando un leads me deja a mí sus datos y lo primero que yo le envío automatizado es, gracias por ponerte en contacto con nosotros, gracias por dejarnos tus datos, más adelante te enviaremos más información, pero queremos agradecértelo con este vale de descuento. Pum, clique acá, por ejemplo, y ya lo tienen ahí enganchado, ¿verdad? Y emails transaccionales también tenemos. Entonces, como verán, en el tema del email marketing es bastante importante, no es nada aburrido. Hay empresas que se están enviando a diario miles y miles de correos electrónicos y ustedes no tienen idea de que las personas sí contestan. Yo soy testigo de ello, ¿sí? Yo he enviado campañas de correo electrónico y las personas contestan. No es algo que a lo mejor ustedes pueden decir, pero sí, a nivel de correo electrónico. Pero claro, eso va a depender de qué es lo que te envíen. Imagínate que en el asunto diga, gánate un 10% de descuento en una tienda en particular. Claro que lo vas a abrir. ¿Por qué? Porque es llamativo. Vamos a ver, aquí tenemos un mensajito. A ver, Daniel Jeremías, cuéntenos su ejemplo de concreana y doméstica, dice. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ellos utilizan esa metodología. O sea, ellos están constantemente, ya con el usuario, con el que ya han tenido, uno haya realizado algún tipo de curso, están constantemente mandando ese tipo de mails, ya que sean con promocionales, que sean con incentivos y siempre tienen un enganche. Siempre es este, abre este correo ahorita, tienes una sorpresa. Entonces, ahí vienen las promociones, vienen descuentos y están constantemente bombardeándolo a uno con eso, pero no resulta tedioso para aquel que quiere seguir cultivándose. Entonces, uno va rápido a abrirlos, va a ver qué tan interesantes están, qué tan buenos están los descuentos y ya termina uno, pues ya con las promociones que ellos están brindando o los cursos gratuitos que están dando también. Es bastante interesante cómo lo trabajan y no resulta tedioso. No resulta, al menos a mí no me resulta tedioso. Porque si están todo el tiempo actualizándose también, qué tipo de cursos están brindando y este, para las personas que también quieren estar actualizándose también con las técnicas. Ok, excelente ejemplo y como lo pueden ver desde el lado, visto desde el lado de un usuario, no es tedioso. Todo depende del contenido. Adelante, Mauricio. Quizás para abonar. Hoy en día que todo mundo mantenemos un teléfono celular en nuestras manos, un teléfono inteligente, anteriormente como que era un poco perdido porque solo cuando llegábamos a la computadora a meter, nos dábamos cuenta de que teníamos un correo nuevo, ¿verdad? Mientras que con las aplicaciones prácticamente nos llega el correo y cae la notificación y dependiendo del tema que trae, entonces ya uno dice así vamos a abrirlo, inmediatamente lo abre y ya puede estar un poco bastante comunicado y enterado de las promociones o información que le pueda ofrecer alguien, ¿verdad? Así es, muy bien, excelente Mauricio, excelente Daniel. Es correcto, ¿verdad? Dependerá, como les digo, del contenido que nosotros enviemos que esos correos van a ser abiertos. Por ejemplo, y esto es bien importante también, y es que el email marketing nos permite, o sea, estas plataformas nos permiten ver quién abrió el correo, ¿sí? Por ejemplo, si yo envío a un leads 10 correos y de esos 10 correos, y estoy exagerando, pero de esos 10 correos, imagínense que abrió 7, ¿qué creen que está pasando ahí? Ajá. A ver, opiniones. Entonces, ¿qué lectura le darían a ese dato? ¿Qué de 10 correos que yo envié? Mauricio, por ejemplo, abrió 7 veces ese correo, ¿sí? O 7 de los correos que yo le envié los abrió, los leyó. ¿Qué creen que está pasando ahí? Ajá. Considero que está pegando, ¿verdad? De alguna manera estamos ofreciendo contenido de valor que me permite, y vamos a ver qué me trae, alguna promoción, vamos a ver si es algo relevante y estamos teniendo actividad de alguna manera. Muy bien, es correcto, así es. O sea, lo que me está diciendo es que este leads tiene una temperatura caliente, es decir, yo lo puedo trabajar para cerrar una venta. Entonces, ¿qué pasaría? Que si yo ya vi que abrió 10, voy a ser un poquito más agresivo y el siguiente le voy a ofrecer una oferta, ¿verdad? Obtén este curso por un 50% de descuento, por ejemplo, ¿verdad? O caso contrario, me compró, vio que lo disfrutó, vio que me llenó una encuesta de satisfacción, ¿ve? ¿Le gustó? Sigo nutriendo, sigo enviándole. Y aquí te va este regalo por haber completado el curso. Y aquí te va este libro digital, aquí te va esta guía, aquí te va esta plantilla. Y de pronto vemos que el cliente, porque ya pasó del leads a cliente, sigue abriendo los correos. Y entonces ahí hay una comunicación directa, más directa que lo que podemos encontrar en redes sociales. ¿Y qué pasa? ¡Bum! Voy y le intento vender otro curso, ¿verdad? Con un descuento, con un enganche, como dice Daniel Jeremías. Y de pronto, quizás a Daniel ya le pasó que ni sintió cuando ya agarró otro curso. No, y es cierto. Es cierto, en el pasado, sí. Sí, es así, porque te van llevando poco a poco, ¿sí? Es como, y no se vayan a sentir mal, pero es como que le vas poniendo el quesito al ratoncito y ahí lo llevas, ahí lo llevas. Un correo, un pedacito de queso. Otro correo, otro pedacito de queso. Adelante, Mauricio. Quizás este, no quiero sonar mal, ¿verdad? Ajá. Porque no es que lo veamos así, pero por lo menos el correo que hemos estado recibiendo nosotros últimamente nos ha llegado con información de los procesos a seguir para continuar en el otro módulo, ¿verdad? Ajá. Y si nosotros no hubiésemos tenido una satisfacción, prácticamente o ignoramos o decimos, pues, no, no me interesa, ¿verdad? Pero en cambio nosotros estamos empezando ya a conseguir la documentación para poder seguir en la otra etapa. Ahí está, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Así se trata, así se manejan las, las, las campañas de email marketing, ¿verdad? Media vez un cliente esté satisfecho, hay que seguir nutriéndole, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, de Mauricio, podría utilizar esta estrategia tranquilamente. Obviamente tiene que analizar el entorno, ¿verdad? Por ejemplo, al inglés corporativo se le hace más sencillo porque la mayoría, parte de las personas, pues, entran a este tipo de cursos en línea, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando es alguien que solo va a entrar a cursos presenciales y que quizás está en una zona donde no haya mucha cobertura en el tema de redes sociales y demás, ¿verdad? Hay que analizar el entorno de todo para poder utilizarla, pero, pues, con estas alicientes que ahora mismo tenemos, el email marketing es una muy buena opción. Adelante, Katy, que levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo considero que el email marketing nos ayuda un poco más a fidelizar con los clientes, con los prospectos, porque como si es un poco más directo, usualmente el email es como que algo importante, porque a veces en Facebook te mandan publicidad y es como tedioso hasta abrirlo y todo, pero en el email sí esto, todos lo tomamos en serio, la mayoría de cosas. Así es, muy buena palabra, ¿eh? Nos tomamos en serio lo que nos llega al correo, eso es muy importante. Ok, no sé quién más había levantado la mano por ahí, creo que se había quedado congelado de Mauricio. Bueno, entonces, para que veamos, ¿verdad? La importancia que puede llegar a tener el email y que no la debemos descartar, ¿eh? O sea, tenemos que buscar. Ahora, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar para nosotros poder enviar esos emails? Bueno, tenemos varias. Hay más de 20 realmente. Yo tomé estas porque de pronto son un poco populares y fáciles de utilizar. Y todas, básicamente, todas tienen la misma forma de utilizarse, ¿verdad? Están hechas a base de unas plantillas. Ustedes pueden subir una base de datos que tiene que ser en formato CSV, que quiere decir que están separadas por coma en el programa de Excel para que eso se suba directamente, ¿verdad? Y que a la hora que nosotros seleccionemos el envío de una campaña, pues prácticamente lo que hace es que personalice el mensaje masivo, ¿verdad? Hola, fulanito de tal, qué gusto contactarme contigo nuevamente y luego el resto del correo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Pues bueno, está MailChimp, que es bien, pero bien utilizada en este mundo. Quizás la única situación es que es totalmente en inglés. Pero ahora con San Google, como bien le decimos últimamente, usted le da clic izquierdo y le dice traducir página y ahí ya no va a tener ningún problema, ¿verdad? SendGrid es otra plataforma muy buena. SendingBlue también. Algunas, ojo, esto es bien importante reconocerlo. Algunas de estas plataformas se pueden llegar a ir a spam los correos masivos si estamos en la versión gratuita. El caso que yo conozco directamente es el de SendinBlue. Ese, si usted no paga la membresía, que son, como le digo, son como 12 dólares al mes, sí se le puede ir a spam, ¿verdad? Porque abajo lleva la marca de agua del correo. Es decir, abajo de todo lo que usted va a escribir o todo lo que va a utilizar, ahí va a decir enviado vía SendinBlue. Entonces, tampoco queremos eso, ¿verdad? A la gente no le agrada eso, tenemos que tener identidad y hay que tener cuidado con eso. Pero de ahí en más, es una plantilla, usualmente tiene el espacio donde ustedes pueden cargar una foto, un GIF, un video, hay un poquito para texto, incluso pueden cambiar, pueden, perdón, subir imagen, texto, imagen, imagen, imagen. La cosa es que ustedes encuentren la fórmula adecuada cómo se van a comunicar con las personas. Por eso decía que esta herramienta es bien interactiva, es bien versátil porque no solamente puede ir texto. Habrá quienes prefieren mejor solo texto, ¿verdad? En lugar de tantas imágenes en el correo, habrá otras personas que no. Por ejemplo, los bancos, a uno le envían un montón de imágenes, ¿verdad? En el correo, digamos, no un montón, pero siempre va cargada de imágenes que hacen referencia a algo en particular. Becas de algún centro educativo también lo hace, digo, superior, ¿verdad? Para maestría, para especializaciones, etcétera. Se va midiendo, ¿verdad? Por eso tenemos medición constante. Y, bueno, pues nos ayuda en ese sentido. Así que ahí les dejo esas varias. Yo les recomendaría poder utilizar MailChimp, SendGrid y también SendingBlog, ¿verdad? Para empezar. Y, por supuesto, hacerlo también a través de Google. Si ustedes se meten a los productos o servicios de Google, ahí también van a encontrar la plataforma. Ok. ¿Dudas con respecto a esta plataforma? Perdón, a esta herramienta. O comentarios. Mientras lo piensan, vamos a pasar lista. Ay, nuestra última clase. Estoy un poco... Un poco nostálgica. Ok. ¿Melissa Yvonne? Presente. Ok. Ahí estamos. Catherine Estefany. Presente. Muy bien. Jocelyn Margarita. Presente. Jessica Karina. Presente. Mauricio Antonio. Presente. Claudia Marisela. Catherine Gabriela. Presente. Ok. María Miriam. Mamabino. Lisbeth Saray. Douglas Aristides. Presente. Carmen Carolina. Presente. Josibeth Abigail. Presente. Zulma Marlena. Presente. Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Gracias. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Excelente asistencia. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos para mostrar el día de hoy? Vamos a volver. Bueno, pues luego tenemos ya para ir cerrando los últimos 20 minutos de clase para hablar un poquito de la plataforma de anuncios de Facebook, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de ustedes ya más o menos la han visto o si no la han visto, pues hoy la vamos a ver un poquito, pero es bastante amigable para utilizar, ¿verdad? La estructura de una campaña de una campaña en Facebook o los anuncios constan de tres partes, la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio individual. Es una serie de pasos a seguir, dentro de las cuales hay que poner el presupuesto, etc. Entonces, esta es, digamos que el objetivo o la gráfica en la cual podemos ver el objetivo de la campaña, el presupuesto, el conjunto de anuncios, que es donde se hace la segmentación, calendario de programación, la ubicación, el presupuesto y la optimización, ¿verdad? Acá, luego tenemos el conjunto de anuncios, acá es donde va, pues, por ejemplo, el tipo de anuncio que vamos a utilizar, el formato, el idioma, la identidad, o sea, la medida que vaya en su, en su, correcta, digámoslo así, en los lugares donde lo van a mostrar, si en Instagram, como saben, la misma plataforma de Facebook funciona para Instagram, ¿verdad? Si lo queremos utilizar en el inbox, si lo queremos utilizar en las historias, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros cuando hablamos de una campaña o los pasos para crearla, primero que nada, tenemos que definir bien el objetivo de la campaña, ¿verdad? Es decir, ¿qué queremos lograr con esta, con esta campaña? Luego tenemos que definir una estrategia, tenemos que tener una visión amplia de cómo poner en práctica el social media marketing. Tenemos que definir la duración, pues, no va a durar para siempre una campaña, aparte, no va a salir carísimo, y hay que ponerle un corte, porque si ustedes no le ponen una fecha de finalización, Facebook le va a seguir cobrando, ellos no les van a andar avisando, ya se acabó el tiempo, ni mucho menos, o hasta cuándo lo quiere, ¿verdad? Eso lo tiene que determinar uno, y por supuesto, el dinero, ¿verdad? ¿Cuánto vamos a invertir? Hay que determinar el presupuesto. Ok, los objetivos de la campaña, ¿verdad? Que podemos utilizar o que podemos encontrar en la plataforma de anuncios es promocionar una publicación, es decir, que ustedes ya tengan hecha una publicación y deciden pagar publicidad para que tener un mejor alcance, promocionar el botón de la llamada a la acción, que si quieren mensajes por Facebook, que si quieren mensajes directamente a WhatsApp, también lo pueden hacer, promocionar la página, es decir, que quieren aumentar seguidores, promocionar el negocio en tu zona, es decir, que solo las personas que estén cerca, en un radio cercano a donde se encuentra la tienda física, van a poder ver esa publicidad, si queremos conseguir más visitas, perdón, al sitio web, si queremos conseguir más clientes potenciales, ¿verdad? Es decir, podemos subir un formulario y promocionar algún evento, ¿verdad? Que tengamos pendiente de hacer. Esos son como los grandes objetivos que nosotros podemos encontrar en la plataforma de anuncios, y los tenemos de esta manera, ¿verdad? Esta es la visibilidad que tenemos a partir de la plataforma de administrador de anuncios. Y bueno, creo que hasta aquí me llegó la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es darle un vistazo, ¿verdad? A la plataforma, para que ustedes la vean, los que no la han visto y los que la han visto, porque se van a sentir más identificados todavía, y vamos a dar un recorrido rápido de cómo montar una... Una campaña. Ok. Ustedes entran al navegador y ponen administrador de páginas, y les va a salir esta pantalla, pero para eso ya tienen que haberse dado de alta, ¿verdad? En el administrador de pantalla de publicidad, perdón. Hay que destacar y hay que mencionar siempre que ustedes pueden seguir utilizando Facebook normalmente, cómo lo usan, con su página, sin siquiera tener este administrador de anuncios. Pero yo no lo recomendaría, porque las opciones que ustedes pueden tener directamente de su página de Facebook, en la plataforma Facebook como tal, no tiene, digamos, muchas opciones a la hora que quieran ustedes realizar una publicidad, ¿verdad? Ok, esta cuenta siempre por tema de, ¿cómo se dice? De cuido de otras empresas a las que les manejo el tema de las campañas, no las puedo mostrar, pero sí les puedo mostrar cuál es la estructura, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, a la página del negocio, si queremos ir a la página del negocio, pues nos vamos acá. Acá tenemos todas las herramientas que podemos encontrar para realizar la campaña. Tenemos acá el resumen de la cuenta, si ustedes cliquean acá van a encontrar toda la publicidad que estén haciendo, que esté activa en ese momento, o que se haya cerrado últimamente. Acá van a encontrar las campañas, ¿verdad? Este es en el menú en el que estamos, yo no tengo ninguna campaña hecha, ¿verdad? Porque esta cuenta es para usos educativos. Acá tendrán las notificaciones de acuerdo a lo que esté pasando con sus anuncios. No se me vayan a confundir, acá no les va a salir fulanito de tal, le dio like a una foto que subieron. No, aquí les va a salir tema de la campaña, ¿verdad? Que si su campaña la programaron, pues ya salió, ahí les van a anunciar, ya está corriendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, recuerdan que tenemos anuncios, acá tenemos, perdón, campaña, que es la parte inicial. Tenemos el conjunto de anuncios y finalmente el anuncio. Esta es la estructura de una campaña en la plataforma de anuncios de Facebook. Entonces, si queremos crear una campaña, pues acá está el botón, ¿verdad? Bien obvio. Veamos crear y acá tenemos los objetivos, ¿verdad? Que les hacía la mención en la diapositiva que ustedes podrían ver. Acá lo tenemos, reconocimiento de marca, alcance. Pues esto sí, por ejemplo, no tenemos un sitio web, nos ayuda muchísimo. Si ya nosotros tenemos otras cosas como un sitio web, como una aplicación, si tenemos, por ejemplo, sí, una aplicación y un sitio web, por ejemplo, podemos hacer este objetivo que llevar tráfico, ahí tendríamos que, obviamente, colocar el sitio web. Si queremos interacción, ¿verdad? En alguna publicación que queremos que se mueva muchísimo. Adelante, Mauricio. Una consulta. ¿Usted ha escuchado acerca del marketing de afiliado? Sí. De los 11 tipos de campaña que existen, ¿cuál creen que sería una conveniente para poder realizar este tipo de trabajo? Podríamos decirlo. ¿Para marketing de afiliados? Así es. Como que si usted fuera afiliado y quisiera, obviamente, vender un producto a los cuales estoy afiliado. Podría ser, acabe, mire, generación de clientes potenciales o conversiones, ¿verdad? Con conversiones, incluso con tráfico, podríamos hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque usted podría poner, colocar la liga que le dan del marketing de afiliados y decirles, cliqué acá, ¿verdad? Obviamente que para que le funcione eso, tiene que poner un contenido de valor que llame la atención. No necesariamente tiene que ver con lo que va a vender. Eso es un enganche muy claro del marketing de afiliados, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a vender un libro de X cosas, puede poner hasta un meme para llamar la atención. Y si quiere conocer más de esto, etcétera. O sea, que ese meme vaya relacionado con el tema, ¿verdad? Para que llame la atención, ponen la liga y que la gente le dé clic ahí, ¿verdad? Para que pueda obtener el producto. Pero sí podría ser esto. Adelante. Este, hablando del marketing de afiliados, creo que una página que sea, como que decir, se ha viralizado en TikTok, es Hotmart. Ajá, sí. Y yo no sé si es una fuente confiable, porque están diciendo, ganas tanto dinero en Hotmart, ya sea como tres mil para arriba. Y hubo una persona de aquí de El Salvador que estuvo ahí, como decir, mostrando así cómo son el proceso de sus ingresos en Hotmart. Pero no sé si eso será como, digamos, un negocio rentable o confiable, no lo sé. Ahí como que hasta te dicen, hasta hubo un libro que en Instagram que decía, gana mil dólares con Hotmart. Y yo me quedé, ok, vea, no sé si quiere más publicidad, no sé qué es lo que, si quiere enganchar a gente o más seguidores, no lo sé, vea, pero. Sí, es, sí es confiable, sí se gana, sí se gana, pero, a ver, ganar mil dólares, por ejemplo, tiene que ser una fuerte publicidad en inversión, tal como lo estaba preguntando Mauricio, ¿verdad? O sea, usted hace su inversión inicial, por ejemplo, para que lo vea un montón de gente ese link y que vayan a ese link a comprar, porque cada vez que compran mediante ese link, usted va a recibir cierto porcentaje en la venta. Entonces, sí, funciona, pero hay que meterle mucha caña al tema de las redes sociales para hacer llegar tráfico de ese link. Adelante, Mauricio. Quizás nada más para abonar un poco para la compañera, este, yo estoy bastante metido en la cuestión de Hotmart, y sí, sí funciona, pero hay que encontrar quizás la diferencia entre ellos, porque mucha gente lo que están haciendo es que trabajan con lanzamientos, y cuando ves con lanzamientos, ellos tienen ciertos productos que uno debe de pagar un precio que son bastante elevados, que andan 600, 250, entonces, esas ventas que hacen para poder incluir a otra gente, donde le van a dar técnicas y un montón de, vamos a llamarle de teoría para poder hacer todo el tráfico y todo lo demás, este, es que ellos van generando esa ganancia. Entonces, si usted se fija en TikTok, aparece que quiere ganar 300 dólares en una semana y no sé qué, pero prácticamente cuando usted llega a ellos y empieza el contacto, lo que ellos están haciendo es que le están vendiendo ese producto para que usted se afile, que viene siendo como otro Hotmart, pero un poco más grande, donde hay un montón de cursos que usted los puede vender, pero ganan el 100% la primera vez que hacen todo eso. Entonces, imagínese, si un curso de eso cuesta 600 dólares y usted hace una venta, pues si son 600 dólares los que van a caer, que con orgánico, que quizás sería la parte que más me quiero enfocar yo, es donde cuesta, donde tiene que crearse el contenido y hacer que la gente lo vea para que puedan llegar a eso. Correcto. Es que ahí lo que funciona o está funcionando para ellos es eso, ¿verdad? Una inversión alta al inicio, pero si usted quiere empezar con un curso que le van a, que imagínese que el curso vale 15 dólares, y usted por esos 15 dólares le van a dar 1 o 50 por cada venta que haga. Digo, no son los parámetros exactos, pero algo así funciona. Entonces, imagínese usted la cantidad de dinero que tiene que meter a redes sociales para que la vean, porque ya hemos hablado que en el tema orgánico solo es un 5% que la va a ver, y eso en los primeros 30 minutos. Si en esos 30 minutos ni ese 5% reacciona a lo que usted sube, olvídese, no la van a ver nunca más. Entonces, necesitamos invertir. Todo negocio necesita inversión. Eso lo tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que estar claros, sea inversión económica, sea inversión de tiempo, como sea. Entonces, lo que a nosotros nos queda, si nos queremos meter a eso, o obviamente quedarnos con algún emprendimiento, es entender las técnicas que nos van a llevar a tener más visibilidad, ¿verdad? No es que realmente le digan, mira, vas a ganar mucho dinero con esta plataforma. Sí, pero debe de invertir. No es así nomás que se lo va a ganar. Entonces, Facebook ayuda muchísimo y cualquier plataforma como TikTok, como lo que sea, pero para eso también, para que le sirva TikTok o Instagram, ya tiene que haber creado usted una comunidad grande, ¿verdad? Para que lo vea y que a la hora que usted ya tenga más de 10 mil seguidores, por ejemplo, ya le puedan hasta habilitar el mensaje en las historias que pueda poner la liga del producto, porque si tiene menos de 10 mil, ni así le van a dejar poner eso, que ayuda muchísimo, dicho sea de paso. Entonces, volviendo a Facebook, si yo quiero hacer ese tipo de, por marketing de afiliación, yo me podría ir acá a tráfico, ¿verdad? Para llevarlos a esa página de destino donde va a estar esa liga o generación de clientes potenciales también, ¿verdad? Y aquí, en generación de clientes potenciales, entraríamos en un proceso de inbound marketing, ¿verdad? Empezar a nutrirlo. O sea que, Mauricio, por cualquiera de las vías que queramos, tenemos que trabajar, ¿verdad? Para poder ver eso. Pero sí se puede y sí funciona. Ya Mauricio vio que sí es verídico, sí lo pagan, pero, como les digo, les repito, todo requiere inversión, ¿verdad? Todo en marketing digital requiere trabajo. Lo único que, como es una manera muy novedosa de hacer marketing en cierta medida, nos permite que nosotros podamos competir, perdón, con grandes empresas, ¿verdad? Aunque tengamos presupuestos chiquitos. Esa es la gran ventaja. Entonces, volviendo al tema de la plataforma, espero haberles ayudado un poco en ese tema. Tenemos acá los objetivos, ¿verdad? Entonces, nosotros elegimos alguno. El tema es de que aquí lo que yo quiera lograr, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no tengo nada más que, ni tengo aplicaciones, ni tengo una base de datos activa, perdón, que no haya hecho automatización, y nada de esto. Entonces, yo lo único que quiero es que me reconozcan o tener alcance, ¿verdad? Entonces, ya cliqueo cualquier objetivo de estos, y le doy a continuar. Y esperamos que cargue. Y acá, pues, nos va a dar bastantes opciones. Tenemos que ponerle un nombre a la campaña, ¿verdad? Categorías especiales, si la subiese. Podemos ver que si fuese política, pero no es el caso, ¿verdad? El objetivo de la campaña, ya lo tenemos ahí, reconocimiento. Si queremos hacer una prueba test A-B, también lo podemos hacer. Es como probar o texto o imágenes, ¿verdad? Ahí nosotros vamos probando. Y acá le ponemos el presupuesto, ¿verdad? Que esto es bien importante. Acá le tienen que poner, digamos, si quieren presupuesto diario, pues, ahí está la cantidad de dinero que quieran poner, ¿verdad? Por ejemplo, pueden poner desde 5 dólares en adelante. Antes era un dólar, pero ahora ya solo le ponen de 25 en adelante. Entonces, acá yo le voy a poner presupuesto total. Entonces, me sale a mí aquí 700 dólares, ¿verdad? Pero diario, digamos que yo quiera gastar 25 dólares. Les digo que con 25 dólares diario pueden tener un gran alcance, pero les va a salir bastante. Entonces, dependerá de cuánto tengan ustedes para gastar, ¿verdad? Yo acá le pongo 5 dólares nada más para ejemplificar y nos vamos, ¿verdad? Al siguiente paso. Una vez tenemos esto, tenemos que nosotros ponerle la fecha de finalización, ¿verdad? La hora, etcétera. Y acá, de acuerdo a como nosotros vayamos configurando, va a ir creciendo el alcance potencial que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Acá empezamos a crear el público. Podemos crear público y dejarlos guardados acá. Aquí le damos crear y empezamos a generar, por ejemplo, el lugar, la edad, el género, la segmentación, si queremos, por intereses, por comportamientos. ¿Qué más? Acá podemos ir cambiando, ¿verdad? Tanto como queramos. Lo vamos a dejar así nada más para efectos de que vean la plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo puedo elegir la página que yo quiera, ¿verdad? A la cual yo le vaya a generar la publicidad. Acá yo elijo. Está como medio lento esto. Acá tenemos, ¿verdad? Aquí puedo elegir cualquiera de estas, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Podría seguir generando. Aquí tenemos. Y ya lo cambié. Aquí lo cambio. Y obviamente me va a cambiar todo lo que pueda ver acá una vez que yo haga la edición correspondiente. Utilizar una sola imagen, una secuencia, una colección, que es lo que yo les recomiendo, una sola imagen, que no confunda a las personas. Una sola imagen deben de tratar de tener concentrada la información. El anuncio, pues, lo pueden ver en las ubicaciones esta, ¿verdad? Puede ser en el feed de videos, en Instagram, en las historias, en Instagram TV, en los Reels, etcétera. Ahora, acá hay más donde podamos presentarlo, ¿verdad? Podemos convertir a video la imagen, pero yo no se lo recomiendo mucho, a menos que sea un video bien editado. Entonces, una vez tenemos esto, pues, le vamos a aplicar y luego pasamos al anuncio como tal, ¿verdad? Donde lo vamos a modificar con las imágenes que yo quiera y el cuerpo que va a llevar. El anuncio. Ok. Vamos a ver dónde está. Como que me lo han cambiado últimamente. Vamos a ver, usado algo, usado últimamente. Ah, ok. Puedo crear una porque esta se me la guardó la última vez que la utilicé. Y entonces, puedo crear acá un video, porque eso estaba como una publicación. Entonces, acá puedo subir videos, crear un álbum, subir fotos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo subir una. Vamos a ver, esta, por ejemplo, nada más para ejemplificar. Y acá le puedo poner, eh, visita. Santa Ana, ya vamos a ponerla. Por ejemplo. Y ya le damos guardar la publicación de forma oculta hasta que se publique, ¿verdad? No la voy a continuar porque me va a salir esa publicación en la página y no lo deseo. Entonces, acá podemos agregar un botón de llamada a la acción, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pedir más información, reservar, contáctanos, etcétera. Y ya. Esto es importante que va a salir a la hora de la publicación, ¿verdad? Y las personas van a clicar ahí y van a llegar directamente a... Para página empresarial. ¿Cuál es la pregunta? No, no entiendo muy bien, Jessica. Que todo eso que se está realizando es para una página empresarial y no de perfil de Facebook. Sí, sí. Eso es importante. Que utilizar este tipo de aplicación no es para su perfil, ¿eh? Hay que saber eso. O sea, para mi perfil. Yo también puedo pagar publicidad cuando Facebook detecta, perdón, que yo estoy vendiendo algo. El mismo Facebook le dice a usted, ¿quieres probar, pagar publicidad para llegar a más clientes? Y ya, ¿verdad? Tú lo haces. Pero esto son para páginas empresariales principalmente. Gracias, Jessica, por recordarme que tenía que aclarar ese punto. Ok. Y una vez que ya tengo acá el anuncio, supongamos de que acá pueden ver cómo se ve. Entonces, ya le damos publicar. Y obviamente me va a mandar aquí a... Y me va a decir que obviamente necesito pagar, ¿verdad? Así es que de momento eso les quería mostrar. En la plataforma les he dejado un anuncio, perdón, un video un poquito más extenso de la plataforma. Dura como 17 minutos. Ahí se pueden auxiliar en más detalles. Pero también quiero comentarles de que acá en inglés corporativo más adelante vamos a tener un curso, pero así bien prendido de todo lo que podemos hacer con Facebook, ¿verdad? Para publicidad, para ganar alcance orgánico. Para ganar alcance orgánico, que todavía se puede, pero hay que meterle un poquito de cabeza. Más adelante lo vamos a tener. Así es que, bueno, jóvenes, prácticamente hemos llegado al final. Se nos ha ido el tiempo realmente súper rápido. Hubiese querido tener más tiempo para comentarles más cosas, pero por suerte vienen otros cursos en los cuales vamos a profundizar, ¿verdad? Y vamos a agregar más conocimiento. Bueno, pues ya saben cuál es el tema ya para el tema de la graduación y, perdón, de la obtención del diploma. Voy a estar pendiente con lo del encomendista que les comentaba. Y, a ver, a ver, a ver, ajá, del encomendista. Y, pues, nada, en lo que puedo ayudarles, pues, quedo atenta. La verdad es que ha sido un gusto para mí acompañarles estos 16 días, ¿verdad? Y espero verlos en el próximo nivel, ¿verdad? A ver si nos encontramos nuevamente. Muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? La verdad que, de mi parte, yo quedo muy agradecido y satisfecho, sobre todo, ¿verdad? Que me ha podido aclarar muchas cosas y, sobre todo, cambiar esa idea del concepto que a lo mejor tenía mal aplicado. Y, pues, vamos a seguir. Creo que vamos a seguir para poder alimentándonos más. Muy amable, gracias por tu ayuda. A la orden, Mauricio, un gusto. Ok, bueno, voy a tener que cortarle. Adelante, Edgar. No, yo agradecerle por su tiempo y por despegar tantas dudas que podemos tener, ¿verdad? Sé que esto es más amplio, pero tiene que hacer el esfuerzo uno para lograr los objetivos, ¿verdad? Y espero que en los próximos que se den pueda formar parte, ya que este próximo que viene no voy a poder por ciertas circunstancias, pero estaré pendiente de los demás que creo que van a estar ahí informando. Gracias, Edgar. Sí, claro que sí. Gracias, Edgar, por haber participado. Nos vemos próximamente. Bueno, tengo que cortar porque voy a otra clase después, pero de verdad que ha sido un gusto. De verdad que espero verlos en el próximo. Surma, creo que quiere decir algo. Adelante. No, también agradecerle por todo lo que nos ha explicado y ha sido muy beneficioso. En mi caso, algunas cosas quizás no las he comprendido porque soy nueva en este ambiente, en este rubro, pero igual ahí vamos aprendiendo y espero seguirnos más adelante viendo en otros cursos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo también así lo espero. Bueno, les deseo buenas noches y primeramente Dios. Nos vemos el próximo 18 de octubre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.